familia de youtube miren ahora les traigo la receta de un guacamole este guacamole lleva tocino muy doradito y desmenuzado y lleva los ajitos fritos igual bueno miren vamos a empezar vamos a necesitar de 2 a 3 aguacates yo le voy a poner unos 5 chilitos porque no están tan picosos ya lo picoso lo que ustedes gusten el jugo de 3 limones unas ramitas de cilantro estoy poniendo de 10 a 11 dientes de ajo sal la necesaria y 5 tiritas de de tocino que es como 200 gramos como media libra bueno vamos a empezar por freír el tocino y filetear los ajos aquí ya se está terminando de dorar el tocino y en este mismo aceite freímos los ajitos a manera de que se doren un poquito que no se nos vayan a quemar aquí en lo que se enfría el tocino vamos a moler los chiles una ramita de cilantro en la cantidad que ustedes gusten miren yo le voy a poner esta cantidad el jugo de los 3 3 limones y la sal y vamos a moler en caso de que nos haga poquita falta más líquido le ponemos poquita agua ponemos los aguacates y todos los vamos a machacar y le vamos a poner lo que molimos miren vamos a poner todo lo que molimos y aparte vamos a picar muy poquito cilantro pero eso ya sería muy poquito miren y vamos a poner todo lo que machacamos déjenme revuelvo bien y regresamos aquí miren le vamos a poner los ajos todos los ajitos y le vamos a poner un poquito de cilantro lo de una cucharadita de cilantro y le vamos a poner el que nunca es suficiente el tocino miren vamos a guardar tantito para presentarlo ahí está miren familia esta ricura de verdad que a todo el mundo le gusta el sabor del ajo el sabor del tocino todo doradito queda muy sabroso pero muy sabroso miren que rico miren y queda delicioso de verdad se los recomiendo pues bueno una forma de hacer un guacamole diferente claro que no es el tradicional pero queda muy sabroso bueno familia pues muchísimas gracias una receta más espero que lo hagan para alguna carnita asada bueno pues que dios me los bendiga y muchísimas gracias por ver mis videos hasta la próxima chau chau